Hola, yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la verdad, sobre cuánto cuesta vivir acá en Australia. Los australianos o las personas que vivimos acá en Australia vivimos en el doceavo país más costoso del mundo, pero es así de costoso en toda Australia o en ciertos estados. Bueno, si estamos hablando de renta, la verdad es que si te vas a las ciudades del sur, estas van a ser mucho más económicas, ya que si estamos hablando de Adelaide o Hobart, que es en Tasmania, puedes estar pagando alrededor de unos 285 dólares por semana, mientras que Melbourne y Brisbane tienen un promedio de 350 dólares la semana. Pero no se preocupen, que Sydney se lleva la corona con 440 dólares por semana. Y hablando de algo muy interesante que son los ingresos, las personas que viven en el este, como lo es en Sydney, y en la costa oeste, como es en Perth, son las ciudades en donde más dinero están ganando. Anualmente se pueden estar ganando entre 80 mil dólares y 88 mil dólares respectivamente. La gente en Melbourne, Brisbane y Adelaide se están ganando alrededor de 74 mil dólares anuales. Con respecto a los estudios para los niños en colegios, se estima que estos valores son desde que ellos inician todo su proceso escolar, es decir, del del preschool o algo así como el preescolar hasta el año 12. Esto se calcula dependiendo si es privada o pública. Si es pública, en las ciudades está alrededor de 63 mil dólares y si es en áreas regionales está alrededor de unos 51 mil dólares. Si quieres darle a tu hijo una educación católica lo puedes hacer, solo que tienes que ahorrar un poquito más, ya que estas están alrededor de unos 228 mil dólares. Y si quieres algo totalmente independiente y privado, también lo puedes hacer, solo que tienes que ahorrar un poquito más, ya que estas están alrededor de 458 mil dólares. Con respecto al cuidado de los niños, en esto sí que hay una diferencia abismal entre ciudades. En la ciudad de las iglesias está alrededor de unos 80 dólares por día, en contrario a Sydney, que está alrededor de unos 200 dólares por día. Bueno, ¿cómo van con esas cuentas? Porque todavía nos falta un poco más. Acá en Australia el agua es totalmente gratuita, así que no te tienes que preocupar. Incluso si vas a algún restaurante no te tiene por qué cobrar por el agua. Pero si vas a llegar a algún lugar en arriendo, te van a cobrar muy probablemente lo que es el gas y la electricidad, que este está en promedio entre unos 35 dólares a 140 dólares por semana. Con respecto al teléfono y al internet, está alrededor de unos 20 a 55 dólares por semana. ¿Y el transporte público? Bueno, este se estima que está entre unos 15 y unos 55 dólares la semana. Respecto a las compras en supermercados y salidas a comer, éstas se estiman alrededor de unos 80 a 280 dólares por semana. Y el cafecito mañanero está a 3 dólares con 55, a diferencia de Perth que está a 3,86. Sinceramente creí que iba a ser el más costoso en Melbourne, ya que es muy conocido por ser la ciudad hipster y donde más consumen café. Y con respecto a las salidas y el entretenimiento, obviamente esto varía dependiendo a la persona, como en todas las cosas que he dicho alrededor de este video. Pero el promedio está entre unos 80 y 140 dólares por semana. Estos datos son en promedio de lo que se podría gastar una persona en Australia, como ya lo dije. Obviamente dependen de cada persona, pero este promedio se sacó con respecto a los datos que dio el gobierno de Australia en el año 2018. Por favor, no olvides darle me gusta, suscribirte, activar la campanita de notificación para que te avise cuando suba un nuevo video. Y si crees que este video le puede ser útil a alguien, por favor, compártelo. ¡See ya!